Mi nombre es Juan José Calderón Meina, Calderoki Bro, para ustedes, ya me dio risa de mejor. Otra vez como Tikiri o Norman, y nada. Y soy artista. Ah, y soy un artista, obviamente. Y nada, antes pateaba con la izquierda, ahorita escribo con la derecha. Y apareció Calderón y marcó el primero, el portero del Deporte de Tolima. Menos a los 13 minutos, adelantándose en el marcador, con esta anotación de Juan José Calderón. Es un poco interesante, chistoso e irónico como la vida cambia en cuestión de milésimas de segundo. Donde un día, entre comillas, puedes tenerlo todo y a la vez, ¿cómo perderlo? Aún así, nunca estamos preparados para el cambio. Y eso es lo bonito de arrancar de fuera. Y cuando uno logra salir de eso, es donde uno se pone a prueba, donde las cosas que te ponen en riesgo a perder o a ganar, sacan lo mejor de ti. Hace tres años en Colombia, hoy en Estados Unidos, hace tres años haciendo lo que hace diez años era mi proyecto de vida, mi sueño. Que no puedo decir que lo cumplí. Y hoy estoy también viviendo un sueño, cumpliéndolo. Y haciendo algo que, a lo cual le cogí pasión y cariño, que pensé que en mi vida nunca iba a ser. Entonces, todo en la vida es posible cuando hay amor, cuando hay ganas y cuando uno tiene el propósito claro. Entonces, de eso se trata el existir y hacer las cosas con amor y con convicción y personalidad. Sin pena al que dirán y siempre respetando a los que están por encima, por debajo o al lado. Entonces, valorar cada acción que tenemos, sin miedo al éxito, dicen por acá. Soy una persona que tenemos ahí adentro y si no me la creo, pues nadie más lo va a hacer, entonces. ¿Y quién es usted? Al de Rocky Bro. ¿A ti te gusta cómo lo hago yo? ¿A ti gusta cómo lo hago yo?